Soy el personaje más importante en un palacio. Desde hace 48 años nació para Medellín una apuesta por el teatro, lleno de felicidad y de historias por compartir con todas las generaciones que desde los títeres y la locura buscan marcar la diferencia. Venga le ayudo señora, venga. Ay, gracias niño. El manicomio de los muñecos, ubicado en el barrio Laureles, se consolida hoy como un espacio en el que diferentes técnicas artísticas se unen para crear historias. Cuando vienen a ver títeres, vienen a ver la plástica, la literatura, la música, el teatro en sí, o sea, todo está condensado acá y estamos formando a los niños para ser los futuros espectadores. Un plan para disfrutar en familia, el cual busca llegar a los niños con mensajes e historias positivas, construyendo en ellos un amor por el arte y demostrando que en Medellín el teatro cuenta con programación para disfrutar con propuestas para toda la ciudad. Nosotros trabajamos para el público infantil básicamente y digo que tienen mucho poder porque a través de ellos se pueden transmitir ideas, sentimientos y dejar muchas cosas en el corazón de las personas. Sí, papá, pero no te veo. Para el próximo mes de abril, en Semana Santa, el manicomio de los muñecos sorprenderá con una obra de teatro con 48 títeres en escena, uno por cada año que llevan trabajando por construir un teatro para todos.